La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 6.52 minutos de esta mañana y como les comentábamos y les prometimos en la parte anterior, ya está con nosotros Giovanni Provenza, médico cirujano, residente de posgrado de uno de los hospitales que ha tenido ciertos problemas, es el hospital de Coche, está como residente allí de posgrado de traumatología y queremos Giovanni, gracias por estar allí, por conversar con nosotros, que nos des detalles de esta manifestación convocada para el día de hoy y cuál es la intención de esta manifestación. Bueno, antes que todo dar de las gracias por ese reconocimiento que nos da hoy, en nuestro día del médico, donde se celebra el natalicio de un tibril y de un médico como lo es José María Vargas. Hoy entendemos que más allá de celebrar, tenemos muchos más motivos para protestar. En primer lugar, por el deterioro de la infraestructura en todos los hospitales a nivel nacional. En segundo lugar, por el déficit de material médico quirúrgico e insumos en todos los hospitales. En tercer lugar, por la inseguridad a la parte que azota todo lo que hacemos hoy día en el sistema de salud venezolano. Y en cuarto lugar, por el gran desabastecimiento que hay de medicina para patologías crónicas en todas las farmacias del país. Todo eso se ha reflejado, bueno, en larga lista de espera, nada más en el hospital y etc. Ya, vamos a volverte a llamar Giovanni porque tenemos problemas con la comunicación y para poder conversar mejor porque no tenemos buen audio. Entonces, vamos a intentar de nuevo la llamada para que Giovanni Provenza, médico cirujano, residente de traumatología del hospital de coche, nos dé más detalles como ya lo estaba haciendo, pero lamentablemente el audio no está en su mejor momento y por eso no se escucha bien lo que estamos conversando con él. Sobre esta marcha que está prevista salga desde Plaza Venezuela a las 10 de la mañana hasta la Vicepresidencia de la República. Cuando establezcamos contacto nuevamente con él, hay que revisar porque no se ha permitido ninguna marcha en el municipio Libertador. Esta marcha iría de Plaza Venezuela, que es ya municipio Libertador, hasta la Vicepresidencia de la República, que definitivamente también es municipio Libertador y además está en el centro de la ciudad. Sería la primera vez desde el 12 de febrero que se permite que una marcha llegue al centro de la ciudad. Eso está muy cerca del Palacio de Miraflores. Diría que la Vicepresidencia está a unos 100 metros, 150 metros del Palacio de Miraflores aquí en Caracas, para quienes nos sintonizan en otras partes del mundo y también en el interior del país. Conozca un poco de lo que ya lo tenemos, de esta distancia que hay entre el Palacio de Miraflores y la Vicepresidencia de la República. Giovanni, nuevamente buenos días. Buenos días, Inálogo. Ah, perfecto. Mejoró. Gracias a la gracia. Mejoró. Gracias a ti. Gracias a ti por atendernos nuevamente. Mejoró la comunicación y quedamos en que estabas explicando la motivación de esta marcha. Si, por favor, podemos retomar lo que estabas explicando para que se escuche mejor a quienes nos sintonizan. Sí, bueno, sin duda, gracias por ese reconocimiento que nos da hoy a todos los médicos en nuestro día. Recordar que hoy se celebra el natalicio de un civil y un médico como lo fue el doctor José María Vargas. Pero más allá de eso, entendemos que tenemos muchos más motivos para protestar que para celebrar. Bueno, continuamos teniendo problemas con Giovanni Provenza para conversar con él sobre esta marcha. Hoy día del médico, ya lo felicitamos y nuevamente felicitamos a todas esas mujeres y esos hombres que dedican su vida al servicio. Para que tengan una idea, hay médicos adjuntos que tienen posgrado, así como ese que está haciendo Giovanni, y que trabajan en horario completo, ganan mensualmente un promedio entre 7 y 8 mil bolívares. Una persona que tiene en sus manos la vida de alguien, imagínense ustedes, 7 y 8 mil bolívares mensuales. Y creo que estoy siendo generoso, porque ese es el sueldo de los médicos, los nuevos médicos. Vamos a revisar allí, ya tienen en pantalla, médicos marchan hoy hasta la vicepresidencia. Esa información, vamos a mostrarle más detalles a quienes nos sintonizan. El 10 a las 10, como les decía, es este eslogan que han usado. Hoy, día del médico, se realizará la Jornada Nacional por la Salud, que tendrá como actividad central, una marcha que irá de Plaza Venezuela a la sede de la Vicepresidencia de la República, en la avenida Urdaneta de Caracas. Para exigir soluciones a la escasez de medicinas, materiales médicos, la reparación de equipos de diagnóstico y tratamiento y el rescate de la infraestructura hospitalaria. Enrique Capriles Radonsky, gobernador del Estado Miranda, invitó a la sociedad civil a respaldar la protesta, es decir, hoy, Movilización Nacional del Sector Salud en defensa del derecho a la salud de todos. La salud también está en crisis, tuiteó desde la cuenta arroba hcapriles. Es importante que les comentemos que, justamente, esta marcha es en todo el país. Ya tenemos de nuevo a Giovanni Provenza. Giovanni, a la tercera va la vencida. ¿Cómo estás, Ignacio? Bueno, esperamos que esta vez nos escuche. Bueno, ya se escuchó un poco lo que comentabas de la razón de la protesta, pero te quiero preguntar, porque quiero aprovechar, no vaya a ser que suceda lo mismo. Esta sería la primera marcha desde el 12 de febrero, que va al corazón de la ciudad, al centro de la ciudad de Caracas y al municipio de Libertador, que fue catalogado públicamente por el presidente de la República y por el alcalde, como territorio libre de fascismo. ¿Ustedes tienen permiso para marchar hasta la vicepresidencia? Bueno, nosotros lo hemos venido comentando. Nosotros damos una notificación en la Alcaldía de Libertador, la cual no fue recibida por parte del alcalde Jorge Rodríguez. Sin embargo, le hicimos un llamado en la última rueda de prensa que vimos el viernes, convocando hasta la Jornada Nacional de la Indefensa del Derecho a la Salud, recordando que Jorge Rodríguez, alcalde de ese municipio, es médico, egresado a la Escuela Luis Racete, presidente del Centro de Estudiantes, presidente de la Federación del Centro Universitario de la UCB, que además es chiquiatra, egresado del Hospital Universitario de Caracas. Le hicimos un llamado a sumarse y a marchar junto a nosotros, porque en definitiva los pacientes no discriminan entre médicos de derecha y médicos de izquierda a la hora de llegar al hospital. ¿Me escuchas? Sí, un poco. Creo que tienes... ¿Vienes en la vía o algo? No, no, estoy estacionado, estoy estacionado. Ah, ok. Dando el ejemplo, porque no se habla por teléfono manejando, ¿no? Estoy estacionado. Bueno, en teoría hemos convocado esta marcha de forma pacífica, pero contundente. Y a pesar de la intimidación y el constante llamado por parte del Gobierno Nacional de no permitir que nosotros marchemos hacia Plaza Azuela o hacia el centro de la ciudad, pues lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de forma responsable, de forma pacífica, pero de forma contundente y vamos a lograr nuestro objetivo. Ahora, Giovanni, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ok. Pero no hay temor de que definitivamente la marcha no pueda salir. El fin de semana, el sábado, la Guardia Nacional con la Policía Nacional Bolivariana y los piquetes de ambos cuerpos de seguridad impidieron la marcha de las ollas vacías. Así que hay seguridad de que los vayan a dejar salir de Plaza Venezuela, por lo menos. Bueno, nosotros consideramos que sería un gran error para el Gobierno Nacional reprimir o intentar reprimir una marcha de batas blancas. Sería una falta de respeto, no solamente con los médicos, sino con todo el pueblo venezolano, porque somos nosotros los que le damos la cara a nuestros pacientes en la emergencia, de los hospitales, los ambulatorios. Así que, en definitiva, sería una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno Nacional si intentan reprimir esta marcha de médicos y esta marcha de batas blancas, que además involucra a todo el gremio de la salud. Ahora, Giovanni, háblanos un poco del hospital de coche. ¿En qué condiciones se encuentra el hospital donde estás haciendo el posgrado de traumatología? Bueno, el hospital de coche ha sido intervenido en más de dos oportunidades por el mismo Nicolás Maduro, donde habían prometido que iban a inaugurar el servicio de pediatría, el servicio de toxicología, el servicio de medicina interna, y vemos hoy por hoy, después de un año de esa anunciada intervención por parte del presidente Nicolás Maduro, que se mantienen las mismas condiciones. Esos tres servicios están cerrados. Además, tenemos grandes déficis de dotación de insumos en el hospital de coche, donde no hay yeso, no hay guata, no hay venda, y eso se ha reflejado en esa madre que lleva a su hijo con una fractura de tobillo a la emergencia del hospital de coche, y tenemos que decir, mira, aquí estamos los médicos venezolanos, pero no tenemos yeso, no tenemos guata, no tenemos venda, y esta madre tiene que salir a una farmacia en la madrugada a comprar estos insumos, porque no hay tanto ahí. Giovanni, la mayoría de los médicos se están yendo del país. ¿Cuántos compañeros están contigo en el posgrado? Yo conozco que anteriormente, para participar en un posgrado, había que competir contra 800, 700 personas, y a estas alturas en las que estamos, hay muchos posgrados que además desisten del posgrado, porque no tienen ni siquiera un participante. ¿Cuántos están contigo? Bueno, nosotros en el hospital de coche tenemos todos los cargos llenos de nuestros compañeros residentes, pero hay que decirlo, con mucha responsabilidad, de 300 egresados de la escuela Luis Racetti o de la escuela Vargas, más del 50% de nuestros compañeros se encuentran en el extranjero, brindando todos esos conocimientos que nos dio la Casa Crencia de la Sombra, en Estados Unidos, en España, en Australia, en Inglaterra, en todos los países del mundo, llevando calidad, sello venezolano, cuando podríamos estar aquí, pues garantizando, pues una atención a médica de calidad para todos nuestros pacientes, pero por culpa de todas estas condiciones de trabajo, por la mala remuneración salarial, por la inseguridad que vivimos en los hospitales, por el detrimento de la formación académica, producto de todo este déficit de insumos, y la falta de tecnología en los hospitales, pues muchos de mis compañeros, sin juzgarles, sin criticarlos, han tomado esa decisión lamentable de irse del país. Por eso es que hoy nos sumamos junto a los estudiantes de la Escuela Barria, de la Escuela Razzetti, de todas las escuelas de medicina a nivel nacional, a esta causa, a esta gran jornada, haciendo un llamado a la conciencia de la juventud venezolana. Bien, Giovanni, bueno, al final tuvimos nuevamente problemas, pero creemos que la mayoría de la información que diste, pues fue escuchada por quienes nos sintonizan. Gracias por esa información, Giovanni Provenza, médico cirujano. Nosotros vamos a hacer una pausa cuando son las 7 y 3 minutos de la mañana, y ya venimos con más de este Día Promete.